Con Giovanni Sorto estamos acá pues siempre mostrándoles el ganado que es muy amablemente nos ha permitido venir y poderlos mostrar aquí en nuestro canal. Este aquí las vemos que están ya en su primera comida de la mañana, ahí el... usted les pone concentrado verdad? Si, si la materia que nosotros utilizamos acá es el silo con concentrados, no andamos dando poinaza o concentrados malos porque el éxito de un ganado o de una buena ganadería consiste en darle buen alimento, buenas sales minerales, buenas vitaminas, buenos desparasitantes. Entonces por eso es que el ganado se ve bastante lucido acá en nuestra ganadería. Si, porque un amigo compró una vaca que daba una buena producción, pero al llevarlo a su rancho simplemente lo soltó en el potrero a que comiera lo que ahí hay y esperaba que siempre estuviera dando la misma producción. Pero es bueno aclarar que también eso indica lo que se le da, lo que entra por la boca del animalito. Sí, es que vaya por ejemplo explicarle a los amigos televidentes que el 50% lo pone la genética y el otro 50% entra por la boca la leche de que da cada vaca. Excelente. Entonces eso hay que reconocerlo pues hasta uno de un humano si no se alimenta bien. Correcto. Va a estar en condiciones muy malas físicamente. Esa es muy buena comparación. Entonces para que nos platique un poquito de lo que tiene aquí y las características de los animalitos. Aquí por ejemplo, esta vaquilla, bueno iba a decir que es blanca pero no es blanca, blanca. Pero sí, ¿qué es lo que tenemos acá don Giovanni? Vaya, este es el área de ordeño que nosotros tenemos o de mamanto, porque nosotros acá solo le sacamos la leche a la vaca que no se gusta mamar el torito o la cría. Vaya, por ejemplo, esta es una vaca bronzuiz, que es la mamá de aquella ternerita de lucero en la frente que vimos en el anterior video. Esta, esta es una vaca ya tres cuartos holting con un cuarto de guir y el torito de ella es un guirolano también. Ya vamos metiéndolos un poquito más en los cruces de guirolano con el hijo de esta vaquita. Y por la ubre, bueno aquella que vamos como que está recién parida. Sí, ella es la madre de una hembrita también, hija de un toro holster, entonces ya lleva un cruce ya bastante bueno para hacer un guirolano sintético. Ella aquí es... Es media sangre, ella es guirolano. Guirolano. Sí. Aquí vamos con el cafecito. Hola. Esta es una novia Brahman pura. Ella es una novia que tiene, si usted ve la corpulencia de ella es muy buena y también da bastante leche porque no es un Brahman de esos que no da ni para el chivo sino que es un Brahman bien, muy bueno pues. Esta es una novia guir mocho que le llamamos, está recién parida también de una hembrita. ¿Guir mocho o qué? Guir mocho es porque ellas no echan cuernos y en la raza guir no es bueno descornar el animal porque el ser del ganado guir son los cuernos para atrás que tiran. Esa es una novia también Brahman, muy grande ella, está también recién parida. Que ella la metemos acá para que darle un poquito más de harina para que la cría que ella tenga o tiene se desarrolle mucho más mejor. Esta es una melor, esta es la raza que yo les digo que esto es directamente para acá. Si, yo le escribo melores pero se pronuncia melor. Si, esta es una novia que está recién parida de una hembrita. Esta raza es una de las, ellas producen una de las tres mejores carnes del mundo en marmoleo. El marmoleo de esta carne es muy bueno. Entonces, en otros países usan mucho esta raza para los cortes de carne que quizás muchas veces nosotros comemos, que vienen en los super, pero... ¿Como filetitos? Si, entonces es muy buena la carne que produce esta raza. Entonces, esta es carne y perfectamente. Así es. Así es. Aquí tenemos, como ya ha llegado Don Giovanni, esta es su zona de ordeño. Y por lo tanto, bueno incluso ya podemos ver allá el ternerito. En la que nos dijo que era tres cuartos giros, ¿no? Tres cuartos giros, ¿no? Tres cuartos giros, ¿no? Tres cuartos giros, ¿no? Aquí. Pero esta no es el lucerito que nos dijo, ¿no? No, no. Ahí ya viene la cri... Algunos, Don Giovanni, a veces simplemente para... ¿Piensan que para distinguir la raza solo debe ver el colorcito y cómo está luchado? No, no. Pero creo que eso no dice mucho en realidad. De igual manera, en la raza girolando, son características que uno tiene que saber para que sea realmente girolando. No, no. No, no. Quiero recalcar que estamos agradecidos con Don Giovanni Sorto por permitirnos venir y grabar aquí en su ganadería que lleva las iniciales de su nombre, GS. Y aquí estamos viendo, pues, en acción, ordeñando las vaquitas que ya tiene. Vaquitas paridas, de las cuales ya nos dio el detalle de cada una de ellas, ¿verdad, Alex? Sí. Mire qué chorro echan, ¿verdad, Ricardo? Sí. Ahí está. Bien potente eso. Por cierto, Alex, hay un detalle que a veces quizás no lo hemos dicho en algunos videos y es con respecto a que ordeñar no es solamente... Por ejemplo, si alguien dice hoy no tengo ganas de ordeñar esta vaca, eso no sería una costumbre muy correcta. Tiene que ser todos los días y en el momento adecuado, ¿verdad? Sí deben establecer un horario y hacerlo a diario porque puede traer consecuencias para el animal, Ricardo. Estamos hablando de que, si no se hace así, pueden quedar residuos de leche. Y esos residuos de leche que no los aprovecha ni el ternero ni el ordeño, ¿cuál podría ser un problema que podría causar, Alex? Al final podría causar lo que se conoce como mastitis, Ricardo. Existe una gran posibilidad. Así es que, según una investigación, dice, la mastitis puede aparecer en vacas por diversos factores y uno de ellos es dejar sobras de lácteo en la ubre. Así es que, hay que ordeñar todos los días. Sí. Es parte del cuidado de la vaca, así es que, es un trabajo diario. Por eso es que, decimos, es un trabajo quizá un poquito pesado. Y si hay que hacerlo temprano, pues hay que hacerlo temprano. Si hay que hacer dos ordeños, pues se hacen dos ordeños. Y parte, pues se ordeña. Y como estamos viendo aquí, pues entran todos los, a reconocer a sus madres, los terneritos y terneritas. En el caso de la ganadería GS, la prioridad, me decía el propietario, Giovanni, son que los chivos tomen la leche para que crezcan más rápido. Pero lo que la dejan de leche, va el corralero a sacárselas para que no le cause problemas de los que mencionábamos, Ricardo. Muy bien. Eso es bueno porque, por ejemplo, otras ganaderías, como tienen también venta de productos lácteos, pues si tratan de aprovechar la mayor leche posible. En este caso, pues la ganadería GS, su prioridad es darle atención y que crezcan los terneritos. Así es que buen dato también y es bueno saberlo. Pero igual, siempre hay que ordeñar un poquito de leche porque queremos evitar que queden los residuos. Y de hecho, no es tan poquito que digamos, Ricardo. Siempre se saca un montón. Sí, siempre sacan algo. Excelente. Así es que aquí estamos viendo a otro de los amigos ahí que efectúa el ordeño de estas vacas. Algunas ya van por primer parto, segundo parto y bueno, siempre está la muy buena producción de leche. Sí. Y por supuesto, siempre ahí con los, con los becerritos. Así es. Y como hemos aprendido, aquí estamos viendo encastes, ¿verdad, Alex? Sí, sí, son cruces, media sangre. Sí, sí. Porque un buen detalle que nos proporcionó Don Giovanni es que para producción de leche, él, o él, él dice, sugiere que es mejor que sean cruces, encastes, que eso le va a servir mucho mejor. A veces uno quizás piensa, yo en lo particular, que si es algo puro, pues es mejor. Pero como ya dijimos, los puros pueden ser de diferente propósito, depende de sus características. Pero si ya quiero algo lechero, pues un guir, por ejemplo, con un holten, creo que me puede dar una buena producción. Sí, mencionaba que se utilizan razas como el guir, que son más adaptables a los climas, con razas europeas que van dirigidas a la producción de leche. Y se obtiene un animal más adaptable a la zona donde vivimos, que produce más leche, Ricardo. Excelente, así es que, pues bien, espero que ustedes, igual que nosotros, estén aprendiendo de estos tips. El chivito, a ordeñar, que bueno que la vaca tenga cuatro tetas y dos las ocupa el ordeñador y una el chivito. Así es que, ya casi estamos terminando este video, solo nos resta agradecerles que nos vean. Por favor comenten, eso nos ayuda mucho, leemos sus comentarios y tratamos de contestar la mayor parte posible. Y desde aquí, junto con Alex, les hacemos la invitación a que sigan viendo nuestros videos de el canal El Salvador en el Campo. Los esperamos en el siguiente video. Gracias por vernos. Gracias por vernos.